Comienzan los preparativos para la grabación del mejor documental de Elon Musk. Alex Givney prepara un documental sobre la vida de Elon Musk. El famoso documentalista, creador de documentales como Steve Jobs, Man in the Machine y de varios documentales de gran relevancia, ahora quiere realizar un documental sobre Elon Musk, el famoso empresario que recientemente ha tenido la mira por la cuestión de adquirir Twitter por una cantidad de cerca de 44 mil millones de dólares. Y aunque aún no se confirma ni la fecha ni la casa productora con la cual se realizará este documental, hay varios datos que nos dejan mucha intriga si estarán presentes en este documental. Sin duda alguna vendrá la historia de cómo se creó SpaceX, la vida de este personaje y la adquisición, por ejemplo, de Tesla. Pero como mexicanos, nos llama bastante la atención si tendrá la información de cómo se realizaron las inversiones y las negociaciones para poder establecer la planta de Tesla en México.